La mayoría de los que han muerto hoy eran niños, niños pequeños y preciosos de entre 5 y 10 años. Tenían toda su vida por delante, cumpleaños, graduaciones, bodas, sus propios hijos. Hemos pasado demasiadas veces por esto en nuestro país. Vamos a tener que unirnos y tomar acciones para evitar más tragedias como esta. Gracias por ver el video.